Por segunda vez en menos de 45 días, los ex trabajadores jubilables de Lacan TV se concentraron a las puertas de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá para exigir sus derechos. Aquí estamos, pequeño grupo de esta directiva que se ha constituido en el Estado de Zulia en la defensa de la jubilación de 424 trabajadores que hay en el Zulia a nivel nacional. Son 6.200 trabajadores de Lacan TV. Hay unas conversaciones a nivel nacional con la Vicepresidencia de la República y con el doctor Simón Párraga para llegar a un acuerdo de que nosotros primero nos ofrecieron 1.800 dólares. Después decían que eran 1.600 dólares, total que llegamos a 1.400 dólares y tenemos dos años esperando que esos 1.400 dólares sean cancelados a los trabajadores. Estos ex trabajadores que le dieron la vida completa 25, 30, 35 años y 45 años que hoy hay algunos fallecidos como el compañero José Díaz, 45 años y se murió esperando este pago que nosotros estamos necesitándolo. La situación de enfermedades, la situación de la comida, de la alimentación, de la medicina, nosotros no la soportamos. Nosotros convocamos en el día de hoy a la mayoría de los trabajadores que estamos en el Estado de Zulia y fíjense cómo estamos. Nada más que llegamos los directivos. ¿Por qué? Porque no tienen el pasaje, las personas están enfermas, se sienten indispuestos porque no hay posibilidades, porque cada uno de nosotros tiene o padece una enfermedad. Y es difícil que nosotros los adultos mayores sigamos en este tipo de situación. Nos están exterminando, nos están acabando. No podemos seguir en esta lucha de estar en la calle exigiendo un derecho que es el derecho a la jubilación porque eso es constitucional, eso es inrenunciable. Y nosotros, yo soy dirigente sindical y fui presidente del sindicato de la Cante B y nosotros queremos que se nos jubile para nosotros poder tener y recibir los beneficios que da un contrato colectivo. Mira, yo he visto compañeros de la empresa que andan mendigando en la calle, andan convertidos en indigentes, ingenieros mecánicos, ingenieros en electrónica, compañeros economistas. Tengo dos compañeros que los veo por 5 de julio con una bolsita negra recogiendo desperdicios y comiendo frente a los restaurantes. Solo en la región suliana son 400 ex trabajadores de la estatal telefónica Cante B que luchan por sus derechos. Y aunque cada vez son menos, ellos aseguran que continuarán en pie de lucha. Soy Gerard Torres y esto es con usted.